Gracias, presidente. Finalmente, me gustaría conocer a su consideración. ¿Cuál le considera usted que son las tres mejores decisiones o tres de las mejores decisiones que durante este periodo en el que usted estuvo al frente gobernó y que considera que son las más preponderantes? Gracias. Bueno, creo que la mejor ha sido combatir la corrupción, porque eso no sólo nos ha dado autoridad moral. Imagínense, si estamos hablando de que somos un país independiente y soberano y no aceptamos injerencismos y que me sacaran los de las agencias del gobierno de Estados Unidos de que tengo un departamento en Miami o, como decía en algún tiempo, una casa en la Toscana o una cuenta en Suiza o dinero en Panamá, entonces, lo mejor es desterrar la corrupción de México. Eso ha sido de lo mejor porque nos ha dado autoridad moral, autoridad política. Si la autoridad es corrupta, eso le permite a otros hacer lo mismo, un poco lo que pasaba con lo del huachicol o lo que pasa ahora, que quieren sacar raja, es decir, cómo no vamos nosotros a quedarnos con unos bidones de gasolina Si sacamos, rompiendo un ducto, gasolina, si arriba se roban el dinero, ¿por qué nosotros no? Entonces, si arriba no se roban el dinero, hay autoridad para decir, nadie va a robarse las gasolinas, no se permite el huachicol Y eso, además de la autoridad, ¿qué nos da? Bueno, hemos ahorrado 330 mil, 340 mil millones, que es lo que costó la refinería de Dos Bocas, Entonces, es no permitir ese error. Estábamos hablando de que construyeron 34, 35 mil obreros esa refinería, no fue crédito, es dinero del presupuesto. Entonces, es muy importante no permitir la corrupción. Ah, bueno, y decía yo que iba yo a hablar, porque hay algunas tomas de carreteras, como una especie de fiebre, no, no es fiebre, es salpullido, De algunos abogados transas de que están encampanando, son sacando a cierta gente, no a todos, campesinos de que no fueron indemnizados cuando hicieron una carretera hace 20 años, Y ahora tapan, porque quieren que se les pague lo que ya se les pagó o no se les pagó, pero que tenemos que investigar si es cierto que no se les pagó. O no quieren el avalúo del INDAVI, quieren más. Entonces, ¿qué les mando a decir? Pues que se acomoden bien ahí, porque lo que diga mi dedito no vamos a aceptar, chantajes de nadie, corrupción de nadie. Tienen razón, es justo, aunque haya pasado tiempo lo que están solicitando, los atendemos. Bueno, nosotros somos pueblo, somos como ellos, y la secretaria de Gobernación se hace cargo de atenderlos y si tienen razón va a haber justicia. Aunque la afectación se haya dado hace 20 años o 30, acerca del avalúo no podemos pagar, arriba del avalúo. ¿Sabe qué me trae a la memoria eso? Cuando el Fobaproa rescataron la carretera de Cuernavaca a Acapulco, la autopista del Sol, y de repente habían llegado a un acuerdo de pagarle al concesionario unos señores famosos, por ahí deben de andar, que tenían un avión, me acuerdo, y se lo prestaban a personalidades. Y para ir a Acapulco y para ir de compras y todas esas cosas, mucha influencia. Y les iban a pagar, esto hasta lo cuento en un libro que se llama Fobaproa, expediente abierto, por el que quiera enterarse más, iban a pagar creo que 300 millones de dólares y de repente, sin avalúo, les pagan 700 millones de dólares. Están violando todas las leyes, porque no puede el gobierno federal, ningún gobierno, pagar algo si no está de por medio un avalúo. Entonces, en este caso de las carreteras, si no aceptan lo que establece el avalúo y se les paga más, pues el que haga eso está incumpliendo. Claro, también que ni venga el señor que está pidiendo que se le indemnice, porque supuestamente se le afectó un terreno en 1908, la época de Porfirio Díaz. No, 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 que prepare su campamento. Eso no se puede aceptar. Entonces, me preguntas, ¿qué es lo más importante? No permitir la corrupción, porque la corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque permite ahorrar y liberar muchos fondos para el desarrollo, muchos fondos. Por eso alcanza el presupuesto, para que les llegue a todos y de manera preferente a los más necesitados. Entonces, lo segundo es eso, me siento muy satisfecho de que se redujo la pobreza. ¿Por qué no puede la primera ola de la jornada de hoy? A ver, ¿qué es? Lo tercero… Lo tercero… Y lo tercero que celebro… Toco madera porque me faltan 20 días, 25. Es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, ni de políticos, o sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Colosio. Ruiz Macío se asesinó un cardenal, no hubo dos accidentes de dos secretarios de gobernación. Bueno, lo de Obando y Gil, terrible eso. No, eso lo debemos de celebrar porque eso es un triunfo de todos, de todos, de todos. La gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad. Nadie ha optado por la violencia y es un cambio profundo el que se ha llevado a cabo. No es cualquier cosa apostar a acabar con los privilegios, con la corrupción. Y sin embargo, se han aceptado las nuevas reglas, lo que decían los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y ya vámonos a hacer una, ¿no?